Hugo Chávez amenaza nuevamente a Europa. Dice que si aplican el sistema de restricción de inmigrantes, las empresas europeas deberán abandonar Venezuela y otros países sudamericanos. Con esta noticia arrancamos el repaso por otros asuntos de la actualidad internacional. El presidente venezolano advierte a Europa. Sudamérica ha dicho no se quedará de brazos cruzados si la Unión Europea aplica la ley de retorno de inmigrantes. Hugo Chávez ha dicho que todos los países latinoamericanos están alineados en contra de lo que ha definido como un atropello. El presidente, junto a Evo Morales, ha reiterado su amenaza de considerar a cambio una ley de retorno de capitales europeos.